Vida Nueva para el Mundo te informa de los próximos eventos. Explora el llamado, promesas y pactos hechos a los hombres de fe que comenzaron el linaje del pueblo escogido. A través de 60 audioconferencias observaremos los hechos más importantes en las vidas de los patriarcas de Israel. Presentados por el Dr. Armando Alduzin, conoceremos la vida de Abraham, Isaac, Jacob, José y más en temas como el inicio de la fe, pruebas y bendiciones, avivamiento y redención. Guarda la palabra de Dios y persevera en el conocimiento de la verdad a través de 60 audioconferencias del Dr. Armando Alduzin. El Dr. Armando Alduzin presenta Tomo 5 del Nuevo Testamento Escucha la palabra de Dios y conoce con nosotros las revelaciones de la Escritura. Escudriñaremos la primera carta de Juan y Apocalipsis a través de 113 audioconferencias en donde escucharemos las profecías, advertencias y exhortaciones que Dios ha realizado, con temas como la Trinidad, mensaje a las iglesias, el falso profeta, crecimiento espiritual, el pecado de muerte y más. Atesora la palabra y busca el crecimiento espiritual a través de 113 audioconferencias del Dr. Armando Alduzin. Nos da mucho gusto a Marta, mi esposa y a mí, poder invitarlos a todos ustedes aquí al Hotel Ibervestar ahora en el mes de octubre del año 2021. Es un nuevo hotel que vamos a disfrutar muchísimo porque no se imaginan la calidad de los alimentos, las habitaciones y todo. Y sobre todo que vamos a través de la Biblia a poder continuar compartiendo el alimento espiritual que necesitamos como matrimonios y familias. Así es, estamos bien emocionados por este cambio. Estamos estrenando hotel que está increíble, como dice Armando. Y también los años anteriores hemos sido testigos de los increíbles testimonios de matrimonios renovados, restaurados y estamos seguros que este año no va a ser la excepción. Así es que te animamos a que ya te puedas inscribir desde ahora para este 2021 que va a ser algo increíble. Estamos en nuevos comienzos y eso va a suceder con tu matrimonio. Así es que aquí los esperamos. Los esperamos. Le damos gracias a todos ustedes que a través de las redes sociales, internet, están sintonizando estas conferencias y esta serie titulada, para los que no la han escuchado, Profecías selladas del fin. Profecías selladas del fin. Esta es la tercera conferencia de esta serie. Les recomiendo adquirir las otras dos porque estamos profundizando bastante en un libro maravilloso que se llama El Libro de Daniel, donde se encuentran las revelaciones y las visiones que Dios le dio a Daniel hace 2.600 años. Y encontramos aquí las profecías de todos los imperios que iban a surgir en el futuro, que es donde nos encontramos ya ahorita. Aquí se encuentra todo lo que va a pasar en los tiempos que estamos atravesando y aquí se describe claramente también el futuro de Israel. Nación con la cual Dios ahorita la puso en la banca, ahorita la iglesia se ha levantado. Dice Romanos 11, hemos sido injertados en el olivo natural que es Israel. Nosotros somos el olivo silvestre y ahorita ya no hay judíos. Ya no hay palestinos, ya no hay musulmanes, ya no hay mexicanos, ya no hay españoles. Ahora todos aquellos que abracen la cruz y acepten a Jesucristo como su salvador son y forman parte de la familia de Dios. Entonces, de verdad, somos una familia internacional. Y las personas que se reúnen en los edificios, que muchos le llaman el templo de Dios de una forma equivocada. Vamos al templo de Dios el domingo, por el amor de Dios, lee la Biblia. Dios ya no habita en templos humanos. Ya los edificios no son la iglesia, la iglesia somos nosotros. Donde dos o tres nos reunamos, ahí está la iglesia de Jesucristo. En esta serie he tratado de demostrar en estas pasadas dos conferencias de que todas las profecías del Antiguo Testamento, principalmente en Daniel, repito, porque en Daniel encontramos continuamente al ángel diciéndole a Daniel, Daniel, esta visión es para el tiempo del fin, esta profecía es para los últimos tiempos. Y cuando oímos que diga los últimos tiempos o los tiempos del fin, no se refiere a los últimos tiempos de nosotros. Esto es muy importante. Una cosa son los últimos tiempos de Israel y otra cosa son los últimos tiempos de la iglesia. Cuando encontramos en el Antiguo Testamento, en los postreros días, en los tiempos finales, en los últimos tiempos, séllalo hasta el tiempo del fin, se refiere al tiempo de la gran tribulación. Porque hasta la gran tribulación, cuando termine Dios de tratar, purgar, emblanquecer, purificar a los israelitas, es cuando entonces nosotros ya nos fuimos siete años en el arrebatamiento. Jesús ya en cualquier momento viene por nosotros, antes de que este mundo que se encuentra en el abismo, el mundo actual se encuentra en el abismo, en la orillita. Hemos llegado al final a la total depravación, degeneración, confusión a la que el ser humano hubiera podido llegar después de que en el siglo XX y la tecnología y llegamos a la luna y el Marte y la biometría y las comunicaciones internacionales y las redes sociales. Nunca la confusión política había sido tan grande como ahora. Nunca con la tecnología que hemos alcanzado y con los descubrimientos científicos que se han hecho desde 1954, que se descubre la molécula del ADN por los doctores Crick y Watson norteamericanos, nunca jamás habíamos llegado a tanta confusión científica. Ahora ya está cayendo, derribándose la famosa teoría de evolución, ya lo que descubrió en Israel hace una o dos semanas hizo polvo la evolución, el descubrimiento del ADN hizo polvo la evolución, el descubrimiento de la física, la primera y la segunda teoría de termodinámicas hizo polvo la evolución. Una mentira, una mentira que nos enseñaron durante más de un siglo y que se seguía y se sigue todavía enseñando en muchas universidades, que venimos de Chita, que somos el producto accidental de una evolución y que venimos de los animales cuando la ciencia, la física, la biología, etc., etc., contradicen científicamente, vamos a hacer un lado de la Biblia, la misma ciencia contradice que es imposible la evolución cuando descubrieron el ADN. Sin embargo, esto nos enseña que cuando una mentira se repite 100 años, se acaba aceptando como una verdad. Dice el profeta Isaías, detuvieron la verdad. Y como el ser humano carece de iluminación para saber cuál es la verdad, el mundo tenía forzosamente que llegar al punto en donde nos encontramos. Nos encontramos en el abismo, donde las cosas no van a mejorar, las cosas van a ir de mal en peor. En el libro de Daniel, capítulo 12, encontramos la introducción que dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, Daniel 12, versículo 1, El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, ese es aquel tiempo que se repite otra vez en el versículo 1, ya lo vieron, comienza diciendo, en aquel tiempo se va a levantar Miguel, el comandante en jefe de los ángeles de Dios, y habrá un tiempo de angustia, y en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿De qué tiempo está hablando el ángel al profeta Daniel del tiempo de la gran tribulación? Y lo dice claramente, será un tiempo que jamás lo hubo cuando hubo gente hasta entonces. Y estas mismas palabras, Jesús las repite en Mateo 24, 21, porque habrá gran tribulación como nunca el ser humano la ha visto jamás. Ni en el holocausto judío, ni en la Primera Guerra Mundial, ni en la Revolución Bolchevique, ni en la Segunda Guerra Mundial, ni en la Guerra de Vietnam, ni en la Guerra de Corea, ni en los tsunamis que ha habido, ni terremotos. Lo que va a pasar sobre el mundo es algo inusitado que jamás en la historia se había visto. ¿Por qué? Bueno, cuando ya vamos al libro de Apocalipsis, vemos la respuesta. El abismo, que es donde se encuentran los demonios que están en el centro de la Tierra, el abismo, se va a abrir y van a salir del abismo millones, millones de espíritus demoníacos para atormentar a los seres humanos mental y físicamente en los tiempos del anticristo. al mismo tiempo que los demonios van a salir todos en libertad, imagínense, abrirle las cárceles, las cárceles federales, las clases de máxima seguridad ahorita a todos los criminales del mundo. Imagínense lo que podría suceder. Pues esto sería como Disneylandia comparado con los demonios que van a salir. agreguémosle que el anticristo va a tener poderes sobrenaturales, señales engañosas. El falso profeta va a hacer llover fuego del cielo y en ese tiempo los habitantes de este mundo van a creer realmente que son extraterrestres. Les van a adjudicar poderes de otros mundos y agreguémosle todavía que aparte de las señales y milagros y todo lo que está pasando Satanás baja al mundo ahorita dice Efesios 2 del 1 al 3 que es el príncipe de la potestad del aire ahorita Satanás opera en el aire con las ondas de comunicación con el espectro electromagnético con todo lo que es el magnetismo la energía desde ahí ahorita está él controlando radios, programas, televisión, medios de comunicación etcétera etcétera para hacernos creer lo que oímos en la mayor parte de los medios de comunicación pero Satanás no baja solo al mundo lo acompañan los ángeles caídos entonces el mundo se convierte en la habitación de demonios de señales de milagros mentirosos y de Satanás con sus ángeles caídos que repito creerán crecerán extraterrestres porque los ángeles tienen forma humana cuando se manifiestan en el mundo dice el segundo de Corintios que Satanás se disfraza de ángel de luz esto es a lo que se refiere hace dos mil seiscientos años el ángel que le da estas palabras al profeta Daniel y vemos nosotros aparte de todo esto verdad que la Biblia continúa explicándole a Daniel en el versículo dos y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra o sea en el tiempo de la tribulación serán despertados o sea va a haber una resurrección unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua damas y caballeros santos de Dios no todos vamos a resucitar al mismo tiempo pongan mucha atención no todos vamos a resucitar al mismo tiempo va a haber la primera resurrección que Cristo menciona en Juan capítulo 5 y muchos eran despertados para vida eterna y otros para condenación eterna muy bien en lo que se llama la primera resurrección están involucrados los santos del antiguo testamento y nosotros los santos de la iglesia y la otra resurrección para condenación se encuentra hasta Apocalipsis 20 del 11 al 15 que se llama el juicio del gran trono blanco donde van a resucitar los incrédulos o todos aquellos que rechazaron las leyes y los mandamientos de Dios pero vayamos a ver porque decimos que hay un orden en la resurrección porque Dios es un Dios de orden vayamos a la primera carta a los corintios capítulo 15 y veamos con muchísimo cuidado de que forma el apóstol Pablo describe este orden de la resurrección que iremos desarrollando a continuación primero corintios 15 versículo 20 en adelante más ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicias esta palabra apúntalo en tu biblia es primeros frutos primeros frutos es la palabra griega aparche como suena aparche que se refiere a la fiesta de los primeros frutos de Israel acuérdate que primero era la pascua después venía los panes sin levadura después venía los primeros frutos y después vino Pentecostés y quedan tres fiestas para poder terminar el plan de Dios entonces cuando el apóstol Pablo dice que Cristo es el que cumplió la fiesta de los primeros frutos porque Jesucristo es el primero en toda la historia del ser humano que resucitó sin volver a morir cuando Dios resucitó a Lázaro volvió a morir cuando resucitó a Tabita volvió a morir todos los casos de resurrección que encontramos en la biblia volvieron a morir pero Cristo es el primero por eso se le llama en Colosenses el primogénito de los muertos es el primero en su género que lo significa primogénito primo de genes de su generación que seguimos nosotros que resucitó muy bien versículo 21 porque por cuanto la muerte entró por un hombre también por un hombre la resurrección de los muertos porque así como en Adán todos mueren también en Cristo serán todos vivificados versículo 23 lean con mucho cuidado pero cada uno en su debido orden y esta palabra Tajma que en el griego es orden significa un orden de soldado raso cabo teniente coronel coronel nos habla de que cuando hay un orden hay verdad primero este después el segundo el tercero el cuarto y el quinto entonces la resurrección de los muertos va a seguir un orden establecido por Dios cada uno en su orden Cristo en las primicias fue el primero ya lo vieron luego quienes siguen los que son de Cristo los santos del antiguo testamento no están incluidos en nuestra resurrección los que somos de Cristo somos los que fuimos bautizados con el Espíritu Santo en el momento de nuestra conversión en el momento que recibes a Cristo eres regenerado eres nacido de nuevo eres colocado en el cuerpo de Cristo 1 Corintios 12 13 a todos se nos dio a vivir a experimentar el mismo espíritu y el mismo bautismo y en ese momento la iglesia es un cuerpo y la cabeza es Jesucristo y en la iglesia unos son oreja otros son mano 1 Corintios 12 otros son las piernas otros son los dedos etc etc la iglesia tiene una manifestación de dones y de talentos de acuerdo a la soberanía de Dios y en la iglesia hay apóstoles verdad hubo profetas pastores maestros etc etc hay diferentes ministerios que tiene reparte Dios diferentes dones etc etc pero todos los que desde Pentecostés hasta nuestros días cuando venga el rapto vamos a resucitar te repito de Pentecostés hasta nuestros días cuando venga el rapto la iglesia es la primera en resucitar vamos también antes de regresar a Corintios a ver en primera de Tesalonicenses esta verdad capítulo 4 primera de Tesalonicenses capítulo 4 y dice así versículo 13 tampoco queremos hermanos que ignoren acerca de los que duermen o sea de los que han muerto para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza pero si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá con Jesús a quienes a los que durmieron en él que somos la iglesia los santos del antiguo testamento no forman parte del cuerpo de Cristo y esto ya le explica Pablo en Efesios capítulo 2 que tanto los judíos del antiguo testamento ahora y griegos ahora no hay judíos ahorita no hay un pueblo de Dios Israel ahorita somos todas las personas de todas las naciones que formamos parte y que cuando recibes a Cristo te conviertes nos convertimos en hijos de Abraham entonces puede venir ahorita un judío y decirme yo desciendo de Abraham y le contesto étnica y terrenalmente y genéticamente porque eres judío desciendes de Abraham claro fue lo que los fariseos le dijeron a Cristo somos hijos de Abraham pero la verdadera descendencia de Abraham son los que tenemos la semilla y todo esto lo explica Galatas capítulo 3 Cristo es la semilla prometida a Isaac en Isaac te será llamada descendencia o la esperma de Isaac vendrá después Jacob Judá Salomón David y ahí viene toda la descendencia y cuando recibes a Cristo esa semilla esa promesa que Dios le hizo a Abraham era espiritual entonces dice la Biblia ahora los que somos de la fe somos de Abraham y dice Romanos capítulo 2 no todos los que descienden de Israel son judíos porque no es la circuncisión de la carne sino la circuncisión del corazón tú a lo mejor no eres circuncidado porque era el pacto era una señal del pacto de Israel pero si tienes a Cristo formas parte del pueblo de Dios y a lo mejor si eres circuncidado y eres judío aunque estés circuncidado no eres parte del pueblo de Dios porque no tienes a Yeshua a Jesús el Mesías en tu corazón me van siguiendo esto es importantísimo entonces por eso es ridículo verdad que haya cristianos que se ponen la kippah y una iglesia mesiánica ahora verdad gracias a Dios que hay judíos que están convirtiendo pero eso que nosotros queramos hacer los judíos y ya lo somos ya lo somos porque por las semillas de Abraham porque tenemos a Cristo no tenemos que adoptar lo que ellos hicieron ellos tienen el judaísmo esto es importantísimo para la iglesia porque hay un movimiento tremendo verdad de cristianos que se quieren hacer judíos para qué estás mejor así de tlaxcalteca no niegues tus raíces muy bien entonces veamos nosotros que en Daniel 12 versículo 2 dice la biblia que los judíos desde Adán hasta Pentecostés que nació la iglesia hasta Hechos capítulo 2 la iglesia nació cuando el Espíritu Santo bajó en Pentecostés y formó la iglesia el cuerpo de Cristo que se llama un nuevo hombre y dice la iglesia de 2 Corintios 5 el que está en Cristo nueva o sea esta nueva creación no existía cuando Dios descansó en Génesis capítulo 2 el séptimo día que significa que Dios se acostó en una maca no que Dios dejó ya de crear nada nuevo todo conforme a su semilla ardillas hipopótamos ballenas todo verdad todo ya lo dejó Dios como lo había hecho no volvió a crear nada pero cuando llega el momento de la iglesia Dios hace una nueva creación que somos nosotros y este hermano ¿por qué no guarda el sábado? ¿de qué estás hablando? ¿por qué no guardan el sábado? ¿de veras? ¿tú no guardas el sábado? yo el sábado domingo lunes martes miércoles jueves viernes yo guardo siete días a la semana porque el sábado fue dado a Israel ahora en la iglesia se nos da el primer día que es el domingo el primer día de la semana Cristo resucitó el primer día de la semana vino el Espíritu Santo y los apóstoles comenzaron a reunirse ya no el sábado sino el domingo para que viéramos la diferencia de las dos entidades una es Israel otra es la iglesia no las confundamos ahora Israel era la esposa de Dios y se divorció Dios está divorciado ahorita de Israel nosotros somos la novia de su hijo según de Corintios 11 del 1 al 3 desposados como una virgen pura ahí me preguntó que acaso tiene Dios dos esposas le dije por favor entiende la Biblia Dios tiene ha hecho a un lado a Israel y va a regresar Romanos 9 10 y 11 va a regresar en la tribulación a purificarlos purgarlos y los que crean en la tribulación en Jesús pasarán al milenio junto con la iglesia nosotros pero ahorita Dios está divorciado ¿dónde dice eso? vayamos al libro de Isaías capítulo 50 Isaías 51 así dijo Jehová ¿qué es de la carta de divorcio? la palabra que se escribió es repudio en el hebreo y en el griego es chorín que significa separación o divorcio está preguntando Dios ¿qué es de la carta de divorcio de vuestra madre de la cual yo la repudié? la madre es Israel de los judíos ¿o quiénes son mis acreedores a quienes yo he vendido? he aquí que vuestras maldades son vendidos y vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre que es Israel compáralo con Jeremías capítulo 3 antes de que me llame ese hereje versículo 8 Jeremías 3 8 ella está hablando de Israel vio vio que por haber fornicado la rebelde Israel yo la había despedido y dado carta de divorcio Dios le está explicando tanto a Jeremías como a Israel yo estoy divorciado de Israel pero no tuvo temor la rebelde juda su hermana sino que también fue ella y fornicó ¿por qué Dios se divorció de Israel? la fornicación que Israel cometió era venderse a las naciones espiritualmente en el antiguo testamento la fornicación es un símbolo de unirte al mundo y en Santiago capítulo 4 en el nuevo testamento dice oh almas adúlteras cuando un cristiano se va al mundo has cometido fornicación ¿por qué? porque estás traicionando los votos de lealtad y devoción que le tenemos a Jesús si tu esposa se va con otro hombre es adulterio y el adulterio es la única causal y el abandono de hogar en el nuevo testamento para poder divorciarte 1 Corintios capítulo 7 las mismas causales por las cuales Dios se divorció de Israel le pertenecen a la iglesia Dios se divorcia de Israel espiritualmente y en el nuevo testamento el divorcio físico visible terrenal es si tu esposa se va con otro o tu esposo se va con otro es la única causal no hay otra causal más que el divorcio y el abandono de hogar que te diga tu esposo adiós dile adiós Gavilán Pullero bye bye que Dios te bendiga quién sabe si lo bendiga verdad bueno entonces esto es importante verdad el Dios del antiguo testamento está divorciado y ahora nosotros la iglesia que somos un nuevo cuerpo somos una novia de su hijo Jesucristo que grande demostración que la iglesia e Israel son dos entidades completamente diferentes porque hay enseñanzas cristianas donde mezclan y dicen no ya Dios acabó con Israel ya no hay la iglesia tomó su lugar etcétera etcétera y esto no lo enseña la Biblia Dios le dice a Israel adiós ahí nos vemos y Jesucristo dijo en Jerusalén cuando lo iban a crucificar el domingo de Ramos bendito me dirán el que viene en el nombre del Señor hasta que Jesucristo regrese y los judíos después de la tribulación Apocalipsis 1 8 mirarán al que traspasaron Romanos 11 25 26 Israel será salvado hasta ese momento la esposa que era antes de Dios se volverá a unir a su marido y seremos una sola entidad en el tiempo del milenio entonces Dios no se ha olvidado de la esposa despreciada si esa esposa regresa y le pide perdón a Dios y reconocen a su hijo como el Mesías Dios vuelve a renovar sus votos por el pacto que hizo con Abraham ven que importante es entender la Biblia sistemáticamente para no caer en herejías y en tonterías y ya se acabó con la iglesia con Israel ya no tiene para nada verdad claro que ahorita no tiene absolutamente nada cuando crucificaron a Cristo dijo verdad dijeron los judíos la sangre sea sobre nuestras cabezas y en ese momento la maldición vino sobre Israel que se encuentra todavía esta maldición en Israel menos en los judíos que han aceptado a Jesucristo como el Mesías y que forman parte de la iglesia pero en el año 70 después de Cristo llegaron los romanos encabezados por Tito el general romano hijo de el emperador Vespasiano y arrasaron Jerusalén y no dejaron piedra sobre piedra y desde el año 70 hasta 1948 Israel no tenía templo no tenía nación no tenía no tenía absolutamente nada regresaron en el 48 para despertar para resucitar nacionalmente porque la Biblia habla de dos regresos de Israel ya regresaron nacionalmente regresarán espiritualmente en la gran tribulación entonces no es hasta que se conviertan Ezequiel 37 la visión de los huesos secos se acuerdan que Ezequiel le dio es una visión de los huesos que es Israel y lo dice los huesos son mi casa y ahorita se están juntando los tendones con los huesos hasta que se forma el cuerpo que es Israel cuando Jesucristo regrese junto con nosotros para reinar con ellos en el milenio regresamos a 1 Corintios entonces vemos que la primera resurrección le pertenece a la iglesia a los que somos del cuerpo de Jesucristo y después dice claramente en este orden el apóstol Pablo los que son de Cristo en su venida luego el fin cuando entregue el reino de Dios y Padre muy bien la resurrección viene Cristo mañana supongamos o la semana que entra desaparecemos millones de personas yo pienso sinceramente que somos la generación que no va a gustar la muerte que somos la generación que no vamos a saber lo que es morir de repente las noticias se congestionarán los medios de comunicación aviones que van a caer porque el piloto desaparecieron accidentes de tránsito todos los niños menores de edad desaparecerán del planeta siendo ya de padres incrédulos o no padres incrédulos los niños son de Dios dejen que los niños se acerquen a mí no dijo Jesús nada más los cristianos o nada más los judíos no se acerquen todos los niños son míos los niños pertenecen de una forma misteriosa y espiritual a Jesucristo y entonces van a pasar siete años de tribulación y cuando termine la tribulación resucitan todos los santos desde Adán hasta la cruz y después en el milenio va a haber otra resurrección porque cuando Cristo venga hagan de cuenta que entramos ya al milenio resucitados nosotros con cuerpos resucitados bajamos del cielo con Cristo con cuerpos glorificados ya pero cuando venga Cristo dice Zacarías capítulo 13 versículo 8 que una tercera parte va a sobrevivir la tercera guerra mundial una tercera parte sobrevivirá la guerra del Armagedón y esta tercera parte que sobreviva va a haber Mateo 25 un juicio de los cabritos y de las ovejas y Dios va a juzgar a los cabritos y a las ovejas las ovejas son las que siguieron a Jesús en la tribulación los cabritos los que le rechazaron serán condenados y los sobrevivientes cristianos de la tribulación van a pasar al milenio los que se convirtieron en la tribulación y se salvaron de la muerte del anticristo pero esas personas que entran al milenio tienen que morir ¿verdad? porque se ha establecido Romanos 9 que los hombres muramos una sola vez y después el juicio entonces ¿cómo van a a entrar a la eternidad estas personas que pasaron de la tribulación vivos al milenio si no han resucitado? entonces la mayor parte de estos que van a entrar se van a rebelar contra Cristo Apocalipsis 20 del 10 en adelante y Satanás será sacado del abismo y encabezarán la última guerra Gog y Magog que es diferente de la Ezequiel 38-39 para pelear contra Cristo y los que se hayan convertido en milenio resucitarán para entrar a la Nueva Jerusalén que maravillosa es la Biblia ¿verdad? ¿no se han empachado? le pido a Dios que me dé sabiduría y paciencia a veces hablo muy rápido pero y quiero irme así lo más despacio posible para alumbrar sus ojos a través de la Biblia y que ustedes ustedes puedan ver la luz así yo sé que a muchos les está entrando ahorita la luz y ese es el anhelo del Espíritu Santo muy bien entonces después de nosotros viene la resurrección de los mártires que en la tribulación van a resucitar que pertenecen a la primera resurrección de los santos vamos a ver la primera resurrección es el rapto los santos del Antiguo Testamento y los que mueran como mártires en la tribulación vayamos a Apocalipsis 7 y veamos los millones de personas que en la tribulación se van a convertir y el apóstol Juan los ve en el cielo resucitados Apocalipsis 7 versículo 9 escribe el apóstol Juan después de esto mire y he aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos las ropas blancas nos hablan de que ya estaban resucitados y clavaban a gran voz diciendo la salvación etcétera etcétera versículo 13 entonces uno de los ancianos habló diciéndome estos que están vestidos de ropas blancas quienes son y de donde han venido yo le dije señor tú lo sabes y él me dijo estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero aquí encontramos posiblemente a los 144 mil y a todos aquellos que en la tribulación van a morir como mártires aquí ya llevamos que nosotros fuimos primeros ellos serán segundos y en tercer lugar vamos a Apocalipsis 11 están incluidos los dos testigos al final de la tribulación dice Apocalipsis 11 versículo 7 cuando hayan acabado su testimonio está hablando de los dos testigos la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto donde nuestro Señor fue crucificado de una forma inequívoca es Jerusalén donde los dos testigos serán asesinados por el anticristo y vean ustedes las palabras con las que el Espíritu Santo califica a Israel Israel se convertirá como Egipto que es el símbolo del mundo y como Sodoma que es el símbolo de la depravación moral y no es coincidencia que Tel Aviv la ciudad ahora de Israel se esté considerando la capital mundial del movimiento gay Tel Aviv es ya la capital del movimiento gay en el mundo y hay cantidad de cristianos evangelizando a todos estos hombres y mujeres que necesitan a Jesús porque Jesús murió por todos aquellos por más pecador que tú seas Cristo te ama pero él te pide que te arrepientas de tus pecados y que entiendas que los géneros no se pueden tergiversar ni pervertir solamente hay dos géneros varón y hembra nada más esta semana el gobierno americano acaba de declarar que en todos los pasaportes nuevos de Estados Unidos se incluya el tercer género en todos los pasaportes desde esta semana americanos norteamericanos viene incluido el tercer género si tú le quieres poner otra cosa no nos vamos a profundizar en eso y entonces van a ser asesinados versículo 9 y los de los pueblos tribus lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados los moradores de la tierra se regocijarán se alegrarán y enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra me detengo aquí porque el mundo ahorita porque el mundo ahorita se ha vuelto contra nosotros porque porque se sienten atormentados con la predicación del evangelio de Cristo en lugar de que sientan una medicina y un aliento yo cuando oí el evangelio dije Dios mío esto es lo que yo estaba esperando toda mi vida hay personas que se molestan yo ahora tú no puedes predicar esto la iglesia es un hospital para todo tipo de personas lesbianas transgénero homosexuales borrachos parranderos y jugadores esto es la iglesia le abrimos la puerta a todos para que podamos ser sanados de la condición en la que el mundo tal vez nos empujó a ser cualquiera de ustedes que oiga mi testimonio no lo vas a creer no lo vas a creer lo que yo era antes de venir a Jesús hace 46 años este año cumplo 46 años no de edad de cristiano y 43 años cumplo este año de predicar la palabra de Dios a los 3 años de convertido comencé a predicar en la sierra a los indígenas de Oaxaca y de Guerrero tuve 3 años en la sierra durmiendo en pisos de adobe tapándome con periódicos mi cojín era un ladrillo envuelto en periódicos así que si realmente alguien ha vivido la pobreza he sido yo pero antes de eso tú no te imaginas lo que yo era ni quiero creo que en internet salgo algo de mi testimonio pero Juan Charrasqueado se quedaba chiquito lo que nos interesa es lo siguiente y dice el versículo 11 pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios se levantaron sobre sus pies y gran temor cayó sobre los que los vieron o sea los 2 testigos son el último fruto de la resurrección entonces la iglesia en el rapto todos los mártires a la mitad de la tribulación y los 2 testigos al final y cuando Cristo venga en cuarto lugar los santos del antiguo testamento este es el orden que Dios ha establecido es un orden y no importa el tiempo que los del antiguo testamento van a defender van a resultar después de la tribulación nosotros primero etcétera etcétera pertenecemos a lo que se llama la primera resurrección que está dividida en diferentes tiempos y la otra la única en la que tú vas a resucitar si tú no tienes a Cristo será al final del milenio Apocalipsis 20 del 11 al 15 se llama el juicio del gran trono blanco Dios va a abrir los libros uno el libro de la vida el libro del cordero etcétera etcétera y el que no se haya inscrito será lanzado al lago de fuego que es la muerte segunda ahí Dios enfrente de los ángeles nosotros como la iglesia dice 1 Corintios 6 del 2 al 3 que seremos el jurado nosotros la iglesia seremos el gran jurado Dios te demostrará que él te amó que dio su vida por ti en una cruz que en esta mañana te está hablando para que te arrepientas y vengas a la cruz y si tú continúas rechazando eso Dios no te puede forzar te puedes burlar ahorita mascar tu chicle decir no lo creo puedes hacer lo que quieras pero estas palabras son fieles y verdaderas porque son la palabra de Dios y Dios te da la oportunidad en este momento que vengas a la cruz que le entregues tu vida que te arrepientas de tus pecados y que conozcas lo que es verdaderamente ser libre espiritual mental y físicamente oremos gracias Señor por tu palabra en esta mañana gracias Señor por habernos dejado el camino porque tu palabra dice no hay en ellas nada perverso en ellas todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han alcanzado la sabiduría la ley de Jehová los mandamientos que Dios nos da son perfectos porque convierten el alma el testimonio de Jehová es fiel hace sabio al sencillo el temor de Jehová permanece para siempre todo lo que Dios nos dice es deseable más que el oro y más que el oro afinar y dulce más que la miel que destila el panal te damos gracias Señor Jesús por haber dado tu vida en esa cruz por haberte levantado de los muertos para decirnos que nosotros seguimos detrás de ti animarnos que esta vida es temporal seremos librados de la corrupción de esclavitud a la libertad gloriosa de los hijos de Dios bien esta mañana tú que me escuchas invita a Cristo a tu corazón arrepiéntete de tu vida tú eres pecador dice la Biblia y la paga del pecado es la muerte más Dios muestra su amor para con tu vida en que siendo pecador así como estás de sucio de sucia Jesús murió por ti para limpiarte y lavarte con su sangre preciosa y decirte que nunca te va a volver a dejar ni abandonar y el día que tú mueras morirás en paz porque morirás con la seguridad que en esta mañana el Espíritu Santo te dará tu corazón si alguien quiere en esta mañana invitar a Cristo ustedes que nos ven por la televisión dile estas palabras Señor te pido perdón por mis pecados creo que en esa cruz pagaste con tu sangre por ellos y creo que a los tres días tu Padre te levantó de los muertos y como creo que vives te pido en este instante que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador Señor Jesús gracias por tan grande amor y por darme la vida eterna y la absoluta seguridad y certeza que cuando yo muera moriré en paz porque sé que me estarás esperando para gozarme la otra vida que mi fe no fue en balde y que tus promesas fueron fieles y verdaderas en el nombre de Jesús Amén Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesús Amén 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 Amén